¿Te arrepientes de haberle dicho perro de chacra a Mauricio Mulder? No. La respuesta es... Verdad. ¿La chacra se te ocurrió a ti? No, no, no. Ya era popular, ¿no? Era popular. Es más, yo ni conocía exactamente la chapa. Fue dentro de esa coyuntura en que comenzaron estos ataques. Y entonces yo pregunté, ¿y cuál es la chapa de Mauricio? Y me dice, perro de chacra. Así, y así lo sé. Ah, perfecto. Entonces, le pude ver el perro de chacra. Pero eso fue vía Twitter, ¿no? Vía Twitter, vía Twitter. Te sientes muy cómodo en el Twitter, ¿no? Bastante cómodo. Yo he tenido por ahí un traspiés, pero finalmente, sí, porque es un medio nuevo y que permite llegar a muchos, ¿me entiendes? O sea, es algo que te permite luchar contra los medios tradicionales, ¿no? La política también tiene eso. Hemos podido conversar en algunas oportunidades. Y el principal defecto que yo le encuentro, o sea, el terrible defecto, es que es un gran aprista, pero ha seguido leal a Alan, ¿no? O sea, pasó de ser aprista a Alanista. Pero bueno, ese es el defecto. Después, como persona, yo considero que es una buena persona. ¿Se conocen? No sé, ha habido oportunidad de conversar, de entender que esto fue... Porque ustedes se pelean ante cámaras, pero luego en el Congreso... No, 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 como tú ves, como tú ves hace mucho tiempo... Como tú ves hace... No, 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 yo no entro a eso. No, no es que no. Dejamos de usar el Twitter para cruzar palabras, etcétera, porque tuvimos una conversación alturada. Una foto en el Seratón, muy tuiteada, ¿no? Se encontraron en el Seratón. Sí, 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 así es. En el Sancochado, en el Festival de Comida Norteña, ¿con qué motivos se encontraron? No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, pero yo había entrado al baño y lo veo que estaba sentándose con unos amigos. Así que me acerqué, pues, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos una conversación. ¿Te acercaste a su mesa? Sí. Saludé a todos sus amigos. ¿Te recibieron bien? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, ¿para qué? ¿Ya ves? Por eso te digo... Es como que la pelea es para la platea, pero luego... No, 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 yo me acerqué con la intención de conversar, ¿no? Pero, en fin, yo esto del Twitter, ¿sabes cómo comienza? De una manera casual, cuando hace un par de años, pues, habrá sido, ¿no? Keiko Fujimori, ¿no? La primera dama del Fujimorismo. Ella tuiteó algo que me molestó mucho. ¿Qué fue? Que puso, este, señor presidente, todavía le quedan dos años, no tire la toalla. Y yo estaba desministro y dije, Dios mío, es que este es el mundo al revés. O sea, aquí el único que yo sepa que ha tirado la toalla ha sido su papá. Entonces, la respuesta que yo le di fue, señor Keiko, que yo sepa, el único presidente que tiró la toalla renunció por fax. Nada más, ahí comenzó la historia de los Twitter, ¿no? Que lo levantaron, etcétera. Dije, ah, mira, ve qué bien esto sirve, entonces. Ahí descubriste la maravilla. Ahí descubrí, sí, efectivamente. Muy bien.